¿Hacen falta políticos de verdad? Pues la crisis no es solo de salud y económica, tenemos una crisis de auténticos cristianos que se conviertan en ese referente, reflexionó el obispo Carlos Samaniego, auxiliar de México, durante su homilía en la celebración eucarística por los políticos en México y Latinoamérica. Motivada por la Academia de Líderes Católicos en Latinoamérica, el obispo Samaniego y el resto de obispos auxiliares de la arquidiosis participaron de una misa por políticos y funcionarios públicos de todos los órdenes de niveles. Además de pedir por que los políticos se contagien de los valores del evangelio, Samaniego explicó que la vida cristiana en el contexto actual comporta el martirio de ir contra corriente, de ser diferente. Invita a los líderes políticos a conservar su responsabilidad. ¿Quién es un líder político? Es alguien responsable, que tiene motor propio, que no se mueve por la aprobación de los demás. Es responsable porque no busca su bien propio, sino el de los demás. Una persona que pone en primer lugar el ser y el deber antes que el tener.